Isadora pagará muy caro todo el daño. Pero Dionisio, ¿cumplirá su capricho? Entregándote a mí, vas a garantizar que tu madre quede libre y que tu adorado Daniel siga con vida. Porque tú lo pediste, revive el gran final de Amor Bravío, este sábado 3 de la tarde y el domingo 10, 15 de la noche. Y el lunes 25 de mayo, vive el inicio de Esmeralda, solo por telenovelas.